Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar a un nuevo personaje y en este caso nos toca ni más ni menos que a la waifu muerta Miranda Vamos a analizar a Miranda, personaje de la saga de Phantom Snipers, si os habéis leído lo que pasa en la saga de Phantom Snipers sabéis por qué he dicho la waifu muerta Pero bueno, como siempre hacemos en este tipo de vídeos, pues vamos a hablar de qué es lo que hace el personaje, cuáles son sus skills, sus arts, sus true arts, cuáles son sus habilidades pasivas Y después hablaremos tanto de los objetos que les recomiendo yo que le pongáis, tanto como la crest que yo creo que debería de llevarla, ¿no? Y bueno, la veremos un poquito en acción Así que bueno, sin más dilación vamos a empezar por la skill que se llama Luminous Fencer, tiene un cooldown de 12 segundos, hace un break de 400 y hace un 1600% de daño mágico de luz Además, reduce la evasión del enemigo en un 10% durante 6 segundos, ¿vale? Luego tenemos el arts que se llama Prison Blitz, que tiene un break de 1000, hace un 14.000% de daño mágico de luz y cura tanto el veneno como la maldición, ¿vale? Además, cubre a todos los aliados y se da a sí misma un escudo de 11.000 de daño con el cual pues se tanquea todo, ¿vale? Este tipo de tanque es como Tetis o Geralt, ¿vale? Que es tanque de Taunt, que ella coge todo el daño y lo recibe solo ella, ¿vale? Pero bueno, luego vamos a pasar al True Arts que se llama Ancient Spectrum, que es un break, o sea, hace un break de 1600, hace un 35.000% de daño mágico de luz Como veis, los multiplicadores no son muy altos porque obviamente es un tanque Y además incrementa el daño mágico de todos los aliados en un 30% durante 30 segundos Este daño mágico además es taquea, lo cual está muy bien para llevarlo con otros personajes que hagan daño mágico para hacer más daño al fin y al cabo Miranda con Juno funciona muy bien, ya que Juno es daño mágico y bueno, pues está muy bien Además de esto, también coge todo el daño para sí misma y se crea una barrera de 27.000 de daño, ¿vale? Durante 30 segundos, esta barrera pues está muy guay, ¿vale? En plan, es como la de Tetis, pues eso, 27.000 Luego, ¿qué son sus pasivas? Pues bueno, tiene la de Chivalry, que lo tienen todos los tanques de este tipo Que básicamente si se muere alguien, lo reviven con el 50% de la vida Luego tenemos esto, que básicamente hace que reciba un 50% menos de daño mágico del enemigo Por eso Miranda se suele llevar en sitios donde hagan daño mágico Ya que ella reduce un montonazo su daño mágico Y luego tenemos el Engraved Light, que lo que hace es que cuando se le ha roto la barrera Ya sea la de 11.000 o la de 27.000, ¿vale? En el momento que ella vaya a recibir daño, porque se le ha roto la barrera Cancela la negación, o sea que todo nuestro equipo va a empezar a recibir daño, ¿vale? Y lo que hace es aumentar el daño, o sea el arc de todos los, perdón, el suyo propio En 50, ¿no? Es como que, ah, me han pegado, bueno, pues paro la guardia Me dan 50 de arts y bueno, pues tiro otra Me dan, pues eso, 50 de arts para volver a tirar un arts o el true arts, ¿no? Ya digo que, ya ves, es un 27.000 de daño la cosa esta Muy difícil tiene que estar el nivel para que os la rompan Si os lleváis a Miranda con los equipamientos, vamos, los equipamientos que os voy a decir O los equipamientos óptimos Y además sea un sitio donde hagan daño mágico O sea, no le van a romper este escudo prácticamente nunca Si lo hace, probablemente si lo lleváis con suficiente art gen, da igual Porque ya vais a tirar el siguiente true arts O sea, no os preocupéis por esto Vamos a mirar rápidamente sus habilidades, bueno, su ataque y tal O sea, las animaciones, attack, luego está skill Luego está el art Y luego está por último el true arts, que está guay Me gusta que sale aquí la cosa esta hora, que es como una pared, ¿no? Ah, no, lo de la pared era con el art, sí, esto La parecita esa que está muy chulo La verdad es que me gustan sus animaciones Muy así como muy arco iris y muy chulo Vamos a empezar a verla en acción Mientras yo hablo de los equipamientos y de la crest y tal Y bueno, vamos a meterla en esta En esta de Spire Crest, ¿vale? Que, bueno, es bastante difícil y vais a ver como esta señorita Se lo va a tanquear sin ningún tipo de problema Bueno, a lo mejor se muere Porque este es un pollo RNG A lo mejor se muere, pero bueno Normalmente lo debería de tanquear Objetos ¿Qué objetos os recomiendo yo para llevar a Miranda? Al fin y al cabo Miranda es un town tank ¿Vale? Eso quiere decir que ella va a ser la que reciba el daño Y como va a ser ella la que recibe el daño Los objetos que reducen el daño recibido a un solo personaje Le vienen muy bien La True Adamas Gear Es increíble para esto O si no le podéis poner su propia True Weapon Yo su True Weapon Es que no me acuerdo si la tengo o si no se la ha puesto Pero vamos, su True Weapon viene muy bien para esto Lo que pasa es que yo la llevo con la True Adamas Gear Porque le baja el daño en un 35% Todos los objetos de este tipo Como por ejemplo El objeto de la... El drange, que no me salía la palabra El drange de la pelea de Celia Pues se lo podéis poner O sea, de la historia de Celia ¿Vale? No la historia principal Y bueno, cosas así Pues es que le vienen bien Si no, a muy malas Muy, muy, muy malas Lo que podéis poner es un objeto Que bueno, que reduzca el daño de todos los aliados Y que os venga bien para el sitio donde estáis luchando Por ejemplo, yo estoy luchando contra el Neumas Que es daño de tierra Pues le pondríamos algún objeto Que reduzca el daño de tierra O que reduzca el daño crítico O el daño mágico que hace el Neumas En fin, cosas así ¿Vale? Luego De... Eh... 5 estrellas de... Eh... Magia Pues yo recomiendo algo que le dé Arjen ¿Vale? Porque es que al fin y al cabo Es un tanque Y cuanto más Arjen tenga Más tiempo va a estar tirando Eh... Su truart Y más... O sea, menos posibilidades de que se rompa el truart Y que se muera Y... En fin Eh... Yo le... Eso, le pondría algo que le dé Argao La llevo con el Víctor Katsu Porque además Aumenta su daño mágico en un 60% Ella pega daño mágico Entonces, pues Eh... Viene bastante bien Viene bastante bien Eh... Si no, pues le podéis poner la Kashi Kai Que es farmeable La Pronimos La Truepronimos El... Eh... Eh... Lo diré La... Ah, se me ha olvidado el nombre La Zid Eso, la True Zid Y la Zid Que también le puede venir bien Y... Eso O la Ultra Relic esta del... Del Robocito Que lo que hace es darle 30 de Argao La primera vez a todos los aliados Pues eso también nos puede venir Bastante, bastante bien Y luego, por último De 4 estrellas Eh... De Support Obviamente Eh... Algo que le dé Argao A todos los aliados Como puede ser el Kayon Como puede ser el Fengaloha Shorts Que yo os recomiendo Porque es lo mejor Si queréis farmear algo Porque no tenéis nada Podéis ponerle el Arky Knight Que se te farmea en la primera En la primera parte del... De... Los Knight of Blood ¿Vale? Eh... Y se lo farmeáis ahí El Arky Knight Y se lo podéis poner Que también le viene muy bien En fin Cositas así ¿Vale? Eh... Y luego De Crestas ¿Qué os recomiendo? Pues obviamente Como es un tanque Defensa Para que aguante más Si no le podéis poner defensa De alguna manera O sea, por alguna razón Pues le ponéis O Vida O All Stats Up ¿Vale? Eh... Cualquiera de estas Da un poco igual La que le pongáis Pero... Eh... La mejor es la De defensa ¿Vale? Así que bueno Eh... Eso ha sido todo Para el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Pues dale like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y con todo mi contenido Y en los comentarios Pues decidme Que otro personaje Os gustaría haber analizado En el canal Eh... Voy a ir analizándolos todos ¿Vale? Pero ya digo Si hay alguno Que os apetezca Antes que otro Eh... Pues lo puedo... Lo puedo hacer ¿Vale? Eh... Así que eso Como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós